El presidente se aprovecha de la potencia que tiene su mensaje. Él se para en una mañanera en Palacio Nacional y dice mentiras. Y la mayoría de la gente no concibe que un presidente de la República les diga mentiras y que los engañe, pero eso es lo que está haciendo. Los engañó diciéndoles, queriendo generar odio, que los hogares pagaban a 5 pesos kilowatt hora su luz, mientras que las empresas 1.8. Es mentira. Aquí está la tarifa. Aquí está la tarifa, pues. No es cierto. 0.87 es lo que paga el hogar. Sin embargo, lo dijeron con una desfachatez. Entonces, la gente dice, oye, pues qué coraje. No, es que no es cierto. Te están engañando. Segunda mentira, que es la que hoy estoy, digamos, desenmascarando. Es que subió las tarifas, dicen, ¿no? Por la reforma energética dañina, porque los privados… Primero, la tarifa no la ponen los privados. No digan mentiras. La pone el gobierno. La pone, la cree, la Comisión Reguladora de Energía, la metodología y la Secretaría de Hacienda es la que establece la tarifa. Bájela, señor, si la quiere bajar, por Dios. O sea, no engañe. Segundo, bajó la tarifa. Aquí está, es pública. Bajó. Cuando fue la reforma, estaba 0.82, bajó hasta 0.79. Y aquí está en rojo, mira. La subió morena. O sea, es un descaro. El que subió la energía eléctrica es morena. Y el presidente López Obrador… Y se atreve a criticar la reforma anterior y a tratar de ganar simpatía a su reforma, engañando a los mexicanos, diciéndoles, es que te subieron la tarifa. No es cierto, usted le subió la tarifa a los mexicanos. Pero aquí estoy, para desenmascararlo. Por eso estoy acá. Porque están queriendo ganarle a los ciudadanos, digamos, el apoyo a la reforma eléctrica con engaños. Y son mentiras. Yo sí les digo, mexicanos, lo único que va a pasar con esta reforma eléctrica arañina del presidente López Obrador es que te va a subir la luz. Y si no te subes, porque te están jugando el dedo en la boca, porque están agarrando tus impuestos y te están subsidiando. La manera que nosotros proponemos, el cómo sí, es contra la energía lo más barata posible. A quien la genere. Si la genera, hace fe de ellos. Si la genera a los privados, ellos. Lo que pasa es que está probado que los privados generan a la mitad de costos con gas y más de cuatro veces con energía renovable. Usa el sentido común. Compra barato para que la tarifa pueda ser barata. Entonces, por eso estoy acá. Para que no anden convenciendo. Y en términos de votos, yo sí le hago un llamado fuerte, respetuoso, pero a todos los legisladores. Que cada uno asuma la consecuencia de su voto y que le hable directo a los mexicanos. Quien vote esta reforma eléctrica le va a estar haciendo un daño a mexicanos. No hay medias tintas. ¿De qué lado quieres estar? ¿De estas mentiras que está diciendo el presidente? ¿O del lado de ayudarle al bolsillo de los mexicanos con energía barata y limpia? Yo quiero energía barata y limpia. Nuestros rollos y mentiras del presidente López Obrador y Moreno. Gracias. 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 Gracias.